¡Gracias por ver el video! ¡Juntos! ¡Juntos! El 4 de diciembre va a salir Juntos, nuestro tercer disco Nuestro tercer disco, con Miranda, con Pimpinela grabamos la verdad, un placer una experiencia viable para nosotros nunca nos imaginamos haber llegado hasta acá y eso se debe a ustedes, así que muchísimas gracias, un aplauso para ustedes, y ahora sí Agapornis va a cerrar, como no podría hacer de otra forma, la persiana de este show Vuelan el foco ¡Idecanzable! ¡Idecanzable! ¡Es intocable! ¡Uno basta en... ¡Lendamente! ¡Soy un espía! ¡Nuevecados! ¡Y el de oligados! ¡Nuevecados! ¡Nuevecados! ¡Me cagaré! ¡Es difícil de creer! ¡Es difícil de creer... ¡Lo que nunca lo podré saber... ¡Solo! ¡Yo te veré ¡A través! ¡Te virtuales americanas! ¡Gracias! ¡Ago más que lo que no lo vean! ¡Eso es! ¡Ago! 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 Tú eres una joven agradable en el estante es como un estante una necesidad más que un deseo ¡Estamos al golpe! ¡Estamos al golpe! ¡Venga cobertista! ¡Eso es que se apunta! ¡Venga cobertista! ¡No se hace apunta! ¡No se sienta miedo a suerte! ¡Sigue soñando! ¡Sé que te excita! ¡Hasta donde sigues! ¡Es difícil de creer! ¡Eso es sin querer! ¡Y creo que nunca lo podré saber! ¡No te sages! ¡Y sólo sólo te meter! ¡A través ¡Es el nivel americano! ¡En serio, en serio! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Esto fue la Policies! ¡En serio, está muy divertido como nosotros! ¡O sea, vamos a quedar rompidos, ¿eh? ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Chao, Buenos Aires! ¡Chao, Tabú! ¿Queremos pedir un último favor, si puede ser? El último favor, una foto con todos ustedes, ¿puede ser? Para la portada del French Bird Luces, Bruno, bien Corazones de Agapornis en alto y hacemos la foto Y cantamos Agapornis Agapornis Corazones, corazones Muchísimas gracias, espero que vamos a vernos pronto, ¿eh? Agapornis